En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura Porque en el fondo del alma solo existe la amargura Hay Dios que quita la vida, hay Dios que quita el vivir Amargo como el veneno, terrible como el morir Amargo como el veneno, terrible como el morir ¡Vean, qué bonito, qué bonito! ¡Vaile nomás! ¡Sin llorar! ¡Jaime Pozo te canta desde Cotacachi! Adiós dijo la paloma al separarse del nido Adiós dijo la paloma al separarse del nido Adiós dijo su gemido para siempre, adiós, adiós Adiós dijo su gemido para siempre, adiós, adiós En un invierno En un invierno los dos, los dos hemos de penar Adiós dijo su gemido para siempre, adiós, 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 ad Adiós dijo la paloma al separarse del nido Adiós dijo la paloma al separarse del nido Adiós dijo en su gemido para siempre, adiós, adiós Adiós dijo en su gemido para siempre, adiós, adiós Adiós